El ejemplar Biconmo, allí avanza el silbón, le correspondió el puesto 14, está cuadrando, ahora sí, todo listo para la partida, 1300 metros, segunda válida del 5 y 6, partida, largada, bastante pareja, tratando de tomar la punta, Kingmonton ataca Biconmo por la parte central y va al segundo lugar, se abre bastante Kingmonton y domina prácticamente pegado a la baranda exterior, su jinete ya busca la parte central de la cancha, en el tercer puesto corre Ilmurmulo a tres largos, ataca para el cuarto lugar, por la parte exterior el silbón por dentro, se mueve bien Wichita Kit buscando el tercer puesto, luego está corriendo el ejemplar Black Dolar, penúltimo cervecero y lejos, saque en el último lugar, así recorren el primer cuarto de Villa, en 24 segundos, tres quintos, por la parte central Kingmonton dominando a Biconmo por pescuezo medio largo, sigue dominando Kingmonton, Biconmo insiste contra el puntero, en el tercer lugar a cuatro largos está tratando de meterse en la pelea, el número dos, el ejemplar Wichita Kit cuando se aproximan a la última curva, lejos en el cuarto puesto, intenta avanzar, el ejemplar el silbón Wichita Kit se viene contra el puntero, en 48.3 para los 800 metros, entran ya al derecho, Biconmo adelante, Wichita Kit, el enemigo pegado al riel, 200 metros para el final, Biconmo adelante, Wichita Kit haciendo esfuerzos por la parte interior de la pista, restan 120 metros, levanta el jinete de Wichita Kit, se mantiene en la punta, Biconmo, Wichita Kit otra vez, por la parte interior, pero no mira el cuatro, Biconmo, Wichita Kit por dentro, no mira el cuatro, Biconmo, segundo Wichita Kit, tercero saque, cuarto Kingmonton, quinto Black Dolar, después cervecero, penúltimo el silbón y el ejemplar, el murmulo, su jinete a punto de caerse en el último puesto. ¡Ay!